¡Gracias! 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 ¡Última! ¡Tiempo! ¡Un fuerte ruido de Coradini! ¡Ah! Y en el coche es mal aparcao ¡Wow! Yo lo dejo trechao Vengo pa'l beat como f**king dude down ¡Wow, wow, wow! ¡Todo, todo dublao! ¡Wow! ¡Gracias Mokers! ¡Gracias Mokers! ¡Uno, dos, tres! ¡Diparo pa'l bloque! ¡Sabe mi hermano! ¡Tiro porque me toca! ¡No es mal que no te toques! ¡Yo le pego todo duro! ¡Uno, dos, tres! ¡Moma! ¡NTA y tú contra el muro! ¡Ellos mis buenos y soy, te lo juro! ¡Ah! ¡Yo te lo juro! ¡Yo vengo pa' hacer loco freco! ¡Yo se la suelto súper despierta! ¡Ellos mis hermanos que lo voy a despierta! ¡Yo vengo pa' hacer lo negro no es cierta! ¡Salta como las alertas! ¡Salta como las alarmas! ¡Ellos mis hermanos corren de la acera! ¡Díselo! ¡Ellos mis hermanos me cierran la puerta! ¡Tengo las barras! ¡Mi hermano está cerca! ¡Nunca contesta! ¡A mi phone! ¡Tengo las barras en Parkinson! ¡Tengo sentiéndose en la mano como el puto Mike Dansov, cabrón! ¡Como es! ¡Sí! ¡Bailan las barras que pongo! ¡Ellos mis hermanos flipan como hongos! ¡Ellos no se nos respondo! ¡Tengo el estilo más duro del mundo! ¡Ellos caen con más profundo! ¡Saben mis hermanos! ¡Yo saco las balas y se mueren todos sin ni ni desenfundo! ¡ÚLTIMO! ¿Por qué voy doblado? ¿Por qué voy flipado? ¿Por qué voy tirado? ¿Por qué voy tirado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¡Yo lo he pegado! ¡ÚLTIMO! 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 panelamos! ¡ÚLTIMO! ¡ÚLTIMO! Bello negro, ¿quién pasó? Yo quería inventarla sobre este drill, cabrón Negro, ok, sabes, oh, oh, day Estoy sonando con capucha, leca, drill, ok Todas perras y todas guarras Sabes, cabrón, lo ponen pizarra, hola Mi negro no para y no dan Estamos haciendo la barra más buena, son durí En el tealán, hola, hola Tiempo Y ahora Tiempo 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 Y ahora Tiempo 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 Y ahora Y ahora Tiempo Y ahora Yo me la espero bailando Con la nena, mi colega, que te pegan en la cara Tiempo, que te pegan en la cara Tiempo, que te pegan en la cara Tiempo de afuera no compara Y yo estoy pensando con las piezas con paladas Y estoy pensando en la pieza, convirtiendo Dino Zánaldo Te tengo demasiado gas en la cochina Son raperas en la fila, la ecno despina Todos son romanos porabila Y son duras de mora a mis pina Con los cabocados Con la cara, la espalda Estos rapperitos tan solo me lo cabalgan Quienes que no valgan Yo estoy hasta las tantas Estoy mirando tu bandera en mi acta Para llegar al país Tengo demasiada cara para tantas y castillas Así que en el rollo no pillo de matizla X, X, Mapa, Tele, Rapa por un glitter Como un demote en una rap Pues me la enseña Que me to run No hay pico de self atrás para acabar Pero en el área no viste dinero Tienes demasiada riesgación Te suelto fuera lo que tengo adentro Y nunca recibo en un paero Y me llego en la caverna de tratón Me da mucha pena y la pena casi no Pero todos te dicen que es no Porque te trapo y estás en el primer calor Tú vienes en la calera Yo vengo de más la madera Me dijeron es que vienes afuera Si vienes tarde no se quedan para afuera Canta en la carretera mordiendo la acera Última Oh, asumes En el tiempo cuando se toman las nubes Tú me lo asumes Digo que lo bajan después lo suben ¡Oh, oh, oh! ¡Los guberros! ¡ täpido más! ¡Los guberros más, carepes! Demasiados hermanos Y eso que en Galicia Dos rapeamos de blanco Y están rapeando Pro DJ Javo Javo Negro yo Ya ni las cuento Uno, dos, tres Vengo con Duri por dentro Esto no es batalla Bow es sentimiento Esto es like High Sox baloncesto Javo Poco te lo arresto Niño guapo y resto Los chicas batallas Te rayan en un concierto Así que dicen que han vuelto Sin ser dioses Han construido cuatro templos Javo Yo como semi difuso Entramos al beat Todo el pulso Es conexión La vinca ruso Javo Manego no no trova Están rimando No es broma Lego no joke Y no me gusta hablar Con el sube el estrés Pa' que flippen Como flipper peepen Si se saca el frente Y press Javo Negro no lo puedes ni ver Cuando pongo Bepantol En tu tatuaje La herida viene a doler Díselo Dama Vienen como Cema Sé que están ganas Entro para el beat Diecinueve en la tana No pasa nada Yo pego push Like Miller en Indiana En la tana En la tana Ey Estamos volando con astros Yo no me toco un slime negro Yo provoco orgasmos Javo Lo que mola lo que yo Elevando en encenada No sé nada de catástrofe Díselo Provoco orgasmos Después salgo al fuera Y hay shadows Persigo phantoms Así que es bueno Ya me estoy mirando Tengo Love Rocks With ma handbook Pues mi handbook Al que quise que desquíbelo De roco Yo comiendo fampos Con la grass Like el Comecoco Es eso Es eso Yo soy como una cannon Si me pierdo No me enfoco ¡Vamos! Desenvolgados like mi please Como choco, leca, choco, gris, piso, choco, aki, pichis Los negros, solo son el nichis Balas en mi revolver, please, please ¡Vamos! Encaja, bachiraja, tengo la mano debajo de su baja Dorado, la hipota y graja ¡No! Me siente la encaja, yo solo honro a quien trabaja ¡Sí! Mi negro es chifalpita, dorado y yo perdido como la atlántida Negros me la suelta muy rápida y válida Estoy corriendo like World Rally Capacit ¡Tiempo! ¡Bataño! 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 ¡Dios! Me estoy tirando a los pales, pero es que tengo en la cabeza Bueno, de verdad, digo, es suficiente para el pelazo más adelante que se acaban de dejar aquí ¡Un fuerte ruido! ¡Bataño! ¡Bataño! Enhorabuena! ¡Bataño! Jueces, no me gustaría estar en vuestra piel ahora mismo pero tenéis que darnos un veredicto Así que en 3, 2, 1, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.